Si de la partida de la novena del programa Inmediatamente Furiosísimo sale por el medio a tomar la punta De afuera Big Black avanza decididamente para igualar, dominar y quedar adelante Big Black adelante, segundo Furiosísimo Tercero por la baranda, Moment of Romance A su costado, marcha Tique Blue, luego Lambari Más atrás Miss Sheila, a continuación Duque de la Palata Luego lo hace Azteca, más atrás Russell En el último puesto, Sarín Charón Faltan 1.400 para la meta y es Big Black el que corre en la delantera Big Black con dos cuerpos de ventaja, segundo Furiosísimo En el tercer puesto, a seis cuerpos, Moment of Romance A medio cuerpo, pasando por el medio, Azteca A su costado lo hace Tique Blue, luego está Lambari Más atrás Duque de la Palata, Miss Sheila, luego está Russell Última, Charín Charón De esta manera llegaron a los últimos 900 Es Big Black el que corre en la delantera Lleva dos cuerpos de ventaja Segundo Furiosísimo, tercero Azteca En el cuarto lugar Tique Blue Luego Moment of Romance, Lambari, Miss Sheila, Duque de la Palata Están en la última curva y es Big Black el que corre en la delantera Big Black cuerpo y medio de ventaja Al momento de ingresar a la recta Apareció Big Black con cuerpo y medio Segundo Furiosísimo, en el tercer puesto Azteca En el cuarto lugar Tique Blue Faltan 250 Big Black en la punta Big Black con un cuerpo de ventaja Segundo Furiosísimo Faltan 120 Big Black adelante Big Black dos cuerpos Y la novena carrera del programa para Big Black Segundo Furiosísimo El tercer puesto para Azteca Cuarta Michelle Luego Moment of Romance A continuación Tique Blue, Lambari, Charín Charón Gana la novena del programa El número 10 Big Black Con Carlos Trujillo Gana la novena del programa